¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a solucionar situaciones, problemas reales que se puedan modelar a través de expresiones aritméticas. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Comparar las propiedades, relaciones y operaciones de los conjuntos numéricos en diferentes contextos. Resolver problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números a saber. Ley uniforme, ley de monotonía, adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. Modelar situaciones reales a través de expresiones aritméticas. Plantear soluciones a situaciones problema que se puedan modelar con expresiones aritméticas. Diferenciar entre racionales e irracionales, analizando las representaciones decimales de los números reales. Interpretar procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de los conjuntos numéricos. Resolver problemas simplificando cálculos y usando propiedades de los números reales y de las relaciones y las operaciones entre ellos. Resolver situaciones problemas reales aplicando las reglas de proporcionalidad. Realizar lecturas críticas de ejemplos y réplica procedimientos en ejercicios y problemas relacionados. ¿Cómo lo va a aprender? Aprender a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación específicas. La primera de ellas se denomina solucionando situaciones problemas reales con expresiones aritméticas. Y la segunda, la magia de la regla de tres. En cada una de ellas deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje TIA de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Confrontando mi Saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo Aprendido. En la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. Las operaciones con los conjuntos numéricos las encontramos en nuestra cotidianidad en situaciones tan simples como ir a la tienda a comprar una bolsa de leche con 10 mil pesos. Cuando nos montamos a un bus con un billete de 20 mil pesos. O cuando pagamos el tiquete del metro con 50 mil pesos. La rama de las matemáticas que estudia las propiedades, operaciones y aplicaciones de los conjuntos numéricos es la aritmética. Además otras ramas de las matemáticas y otras ciencias como por ejemplo el álgebra se apoyan en las propiedades y operaciones de la aritmética. Se hace fundamental entonces que se apropie de todas las herramientas que la aritmética le aporta en la solución de situaciones problemas reales. Esta unidad didáctica modelando expresiones aritméticas se centrará en la solución de situaciones reales a través de expresiones aritméticas. Después de abordar las temáticas propuestas en la unidad estará en condiciones de resolver problemas que impliquen operaciones en los conjuntos numéricos. Así como pasar del lenguaje natural al lenguaje matemático, algunas sentencias y problemas. Para lo cual se hace imprescindible en compromiso decidido al momento de abordar las TIA propuestas en la unidad didáctica. Para lograr un adecuado desempeño deberá participar activamente en los foros, las tareas y las encuestas que se han dispuesto a fin de desarrollar los contenidos planteados. Alcaldía de Medellín cuenta con vos.